Bienvenidos mis canadiens a otro video más y gracias por suscribirte, gracias por estar aquí, ya somos más de 3 mil y pues muchas gracias por haberte suscrito, si no estás suscrito, suscríbete ya, es gratis, apóyame por favor, dale like, comenta lo que quieras y pues si te gusta ya sabes este contenido acerca de Canadá en general o específicamente de esta provincia en Saskatchewan para enseñarte todo lo que ven mis ojos, por favor suscríbete para que tú puedas ser uno de los primeros en pues conocer todo esto y todas las oportunidades que pues Canadá tiene para ti y bueno mucha gente me ha preguntado acerca de por ejemplo yo soy conductor, yo soy trabajo en el aire acondicionado, trabajo de carpintero, de panadero, de cocinero, lo que sea, ¿cómo puedo conseguir un trabajo en Canadá? y bueno pues mucha gente a lo mejor no sabe cómo conseguirlo, cómo buscarlo porque antes de conseguir un trabajo o una oferta de trabajo en Canadá pues tenemos que buscarlo, eso es obviamente, tenemos que hacer la manera de encontrar esos trabajos y lo podemos hacer desde nuestra casa, desde que tú me estás viendo en el país donde me estés viendo lo puedes hacer tú teniendo internet y en una computadora y te voy a enseñar la página principal de aquí de Saskatchewan para conseguir trabajo aquí en Saskatchewan en esta provincia y otras páginas que también puedes buscar para poder conseguir trabajo en cualquier otra provincia, en cualquier otra parte del país y de esta manera tú puedes buscar los trabajos, los que tienen LMIA o los que no tienen, si ya estás tú aquí, los que estás estando aquí o si tú estás de fuera, los que tienen el LMIA para que tú puedas pues de alguna manera tener una oferta laboral si tú cumples con las capacidades que el empleador necesita, entonces ellos de seguro te van a hablar, van a contratarte, van a tener una entrevista contigo y vas a poder tener la oportunidad de venir y bueno una de las primeras partes para poder hacer esto es saber cómo hacerlo y lo voy a hacer en el celular porque muchos de ustedes ven los vídeos o se manejan más en el celular más que en la computadora también se puede en la computadora, en la computadora es más fácil pero mucha gente en el celular lo hacen entonces aquí les voy a poner en la pantallita aquí lo que estoy haciendo en el celular para que ustedes vean cómo me meto a la página y cómo le puedan hacer ustedes para poder empezar a buscar los trabajos entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a meternos vamos a meternos aquí al teléfono ok muy bien entonces nos metemos a la página de internet que viene siendo de google, nos metemos a google y le ponemos sasjobs.ca entonces sasjobs.ca y nos va a aparecer esta, le damos clic y nos aparece la pantalla del teléfono si vemos ahorita existen 9084 vacantes o sea trabajos que se necesitan en saskatchewan en esta página ya ves que hay otras que es indeed o el job bank de canadá hay otras algunas empresas se ponen a poner en diferentes o en múltiples plataformas otras solamente en esta de esas jobs dependiendo no es bueno buscar en diferentes no solamente en una y bueno aquí le ponemos full site para para que para que vean a los que van a estar en computadora y vean más o menos si estén familiarizados en la página ahora aquí le ponemos view job occupation las ocupaciones de los trabajos aquí vemos que es de todo tipo de management de business de ingeniería de servicios de salud de minería de procesamiento de manufactura de servicio de todos aquí podemos ver y la cantidad que hay aquí en esta parte vemos la región por ejemplo aquí en saskatchewan estas son las regiones principales ya hemos visto en muchos de los vídeos que regina y saskatoon son las ciudades más grandes y aquí yo estoy en swift current hay cuatrocientos cuarenta y dos trabajos y por ejemplo aquí hay otras esteban humboldt verdad la ranch la ranch es el lugar más más al norte de saskatchewan si es donde una comunidad muy al norte hay ciento sesenta y cuatro trabajos si mus ya hay muchos que están ya aquí en mus ya o que quieren ir a mus ya hay cuatrocientos noventa y cinco y si se fijan entre el número más grande quiere decir que la ciudad es más grande si bueno ahora de este lado si de la página le ponemos view jobs by community entonces esto significa que vamos a ponerle la ciudad que queramos o el área que queremos buscar el trabajo supongamos que queremos ir a saskatoon que es la ciudad más grande entonces saskatoon vamos a ponerle saskatoon y la vamos a poner search now ahora me aparecen todos los trabajos que hay en saskatoon si se fijan la locación aquí dice saskatoon si y aquí está la fecha en la cual se puso el trabajo si hay algunos que se pusieron el 23 hay otros el 22 y aquí es el número de posiciones hay algunos que solamente es uno hay algunas mentes que son dos hay algunos que son tres entonces aquí nos aparece también una una hojita de maple que significa national job bank que también está en esta página de national job bank que la del gobierno y el solecito significa que es summer student y significa que es un trabajo para los estudiantes de verano si que no son no son son temporales básicamente no son full time y aquí está el empleador el nombre de la compañía y acá de este lado tenemos el trabajo el tipo de trabajo que hay entonces el primero que me sale es logistic supervisor de logísticas el otro es bookkeeping clerk logistic supervisor otro limpieza vamos a ver este de limpieza es no 67 31 vamos a verlo limpieza ahora lo ponemos aquí y nos aparece ya lo que es el trabajo en la página principal de la hoja de trabajo ahora está aquí cuánto aquí no dice cuánto vamos a ganar en algunos si dice el sueldo pero aquí dice va a ser discutido va a ser discutido en la entrevista así dice y aquí dice que es full time o part time que solamente necesitas de educación el grado 12 cuántos años de experiencia necesitas y que tienes que aplicar para el 27 de octubre es el la fecha límite y aquí está la la información de la aplicación puedes hacerlo por medio del teléfono que ellos están teniendo aquí o el email entonces siempre de este lado va a estar la información para que tú puedas contactarlos y aquí va a estar pues básicamente lo importante del trabajo y aquí la descripción del trabajo que es lo que vas a estar haciendo dusting vacuuming sweeping wash floors todo eso lo que vas a estar haciendo en el trabajo bueno yo no quiero ser cleaner yo quiero ser otra cosa vamos a hacer vamos a buscar egging food cooker si entonces los los cookers lo que los cocineros aquí dice la el horario a no solamente dice full time y 40 horas por semana pero dice el sueldo 14 con 10 si se fijan y aquí te dice lo que se necesita aquí está el lugar de contacto aquí está la página o el correo si entonces aquí podemos buscar cualquiera yo siempre la tengo abierta en el google porque siempre la estoy siempre lo estoy buscando siempre estoy buscando todos los días le doy refrescar para que me aparezcan los más recientes y aquí me aparecen aquí están muchos trabajos si entonces de lo que tú quieras si puedes buscar si puedes buscar bueno ahora te voy a enseñar cómo sacarlos con l m y a lo que vamos a irnos es a vamos a irnos otra vez aquí saskatchewan a no perdón saskatún saskatún no sé si se han visto una película que es la de son como niños y sale un muchacho como con muchos músculos y este está como atrayendo a las muchachas y habla y habla con una vocecita y dice i'm from saskatún eso es como un estamos le están dando como un un este un joke como un este un albur a saskatchewan porque saskatchewan es la provincia pero saskatún es la ciudad entonces saskatún como una mezcla como como quien dice nadie conoce ese lugar están haciendo una referencia al lugar bueno otra cosa aquí en este lugar en search jobs le ponemos aquí aquí le vamos a poner search jobs y aquí nos va a aparecer keywords que es la palabra clave la la palabra clave le podemos poner soldador si welder que es welder sí y nos aparecen todos los trabajos de welder ok todos los trabajos de soldador si si queremos poner eso pero vamos a buscar l m y a estos vamos a poner l m y a y vamos a buscarlos así search y me aparecen todos los trabajos que tienen que ver con l m y a No significa que todos están disponibles para un LMIA. Por ejemplo, en estos, por ejemplo, este de School Driver, School Bus Driver, que es un conductor de los camiones de niños, de esos de la escuela, aquí te dice que ellos no soportan el LMIA. Dice, tienes que ya estar trabajando en Canadá legalmente porque nosotros no damos LMIA. Pero como tú pones LMIA de palabra, te sale cualquier trabajo que tenga la palabra LMIA. Pero hay algunos que sí es suficiente para poder aplicar. Por ejemplo, este de Cocinero. Esta es una empresa que se dedica a contratar personal de fuera que se llama Green Tech Resources. Es una compañía. Entonces, aquí ellos te dicen que sí, que ellos pueden traer un LMIA. Dice, Green Tech Resources está contratando Cocinero basado en Regina y está listo para entregar LMIA para el programa de Nómine Program. Green Tech recluta trabajadores de fuera. Es una compañía basada en Regina. Entonces, aquí hay bastante. Si te fijas, es la misma compañía. Está contratando a diferentes industrias. Sí, aquí están todos los tipos de trabajos. Y en diferentes partes. La mayoría en Regina. Otras en Prince Albert, en Nipawin, en Melville. Ya les había hecho un video de las ofertas de trabajo. Había una en Melville. Todavía existe uno aquí. Entonces, aquí te dice cuándo la pusieron y te va a decir cuándo están vencidos. Si todavía están aquí en la página, probablemente todavía valgan, todavía estén activos. Entonces, así es como tú puedes buscar trabajo aquí en Saskatchewan. Esta página es la principal para buscar trabajo en toda la provincia. Aquí, la mayoría de la gente sube sus trabajos aquí y aquí tú puedes buscar. Yo en lo personal me baso más en esta porque la sé usar más esta página. Si yo tengo otra duda, por ejemplo, hay muchos trabajos que los postean en Indeed. Entonces, vas a Indeed y te apoyas de los dos. Entonces, vamos aquí a ponerlo en Indeed. Vamos a buscar Indeed. Y aquí ya lo tenemos. Indeed Canadá. Entonces, vamos a buscarlo aquí. Y en Indeed es básicamente lo mismo. Podemos buscar el tipo de trabajo aquí o la keyword que viene siendo LMIA. Vamos a buscarlo. LMIA. Y nos aparece todos los que tienen que ver con LMIA. LMIA. Y es buscarle. Es darle clic. Leerle qué son los requimientos. Si sí dan o no. Este dice que no está soportando. ¿Verdad? Buscar. Y así poder nosotros saber. Aquí yo le puse que en Saskatchewan. Pero tú le puedes poner aquí en cualquier lugar, en cualquier provincia. Indeed es para cualquier provincia. Es para todo Canadá. Y obviamente también Job Bank. Si nos vamos a Job Bank. Es para todo Canadá también. Entonces, básicamente es el mismo sistema. Tienes que ponerle el keyword, la palabra clave que tú quieres y qué lugar quieres buscar trabajo. Entonces, estas páginas son las principales. Indeed, el Banco de Canadá. Y Saskatchewan Jobs. SaskJobs. Entonces, estas tres son las que se utilizan más a menudo en todo Canadá. Pero aquí en Saskatchewan, como lo he repetido, esta de SaskJobs. Así es que no creo que en otro video vayas a encontrar esta información. Porque básicamente soy el único que hace videos de Saskatchewan. Si hay otros youtubers. Pero yo estoy dando la información para que tú puedas saber más acerca de la inmigración aquí en esta provincia. Y en Canadá en general. Entonces, así es como tú puedes buscar. Este, tener la oportunidad de encontrar un trabajo, ¿verdad? Esa es una de las maneras más directas. Y las cuales sí requiere un poquito de trabajo. Porque tienes que buscarlos. Tienes que leerlos. Y tienes que mandar tu résumé. Ya tienes que tener tu résumé listo para mandarlos por correo. Y no importa que mandes a 5, 10, 20, 100. Uno te puede contestar. Y esa es la manera para que tú te puedas venir. Para que ellos te den el LMA, la oferta de trabajo. Y tú puedes empezar a ejercer aquí. Les deseo todo lo mejor. Por favor, sigan las instrucciones para que ustedes puedan algún día venir aquí. Algún día tener esta oportunidad de tener su oferta laboral. Y puedan venir aquí a Canadá. En cualquier provincia. No importa en qué. Así es que les deseo lo mejor. Y nos vemos en el próximo video.